Con lluvia y resguardados bajo los soportales del Ayuntamiento de Albacete, la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido, Adace, ha salido hoy a la calle para dar a conocer sus servicios e informar sobre estas patologías. Hablamos, por ejemplo, de ictus y de importantes secuelas tras un accidente de tráfico. En Albacete, según el último estudio registrado, habría 4.000 afectados, pero dicen desde esta asociación, ahora son muchos más. Además, Adace cuenta en la capital con 200 socios, tienen servicios de rehabilitación, logopeda, fisioterapia y hoy pedían también la colaboración de los albaceteños. Sus mesas han estado en el Ayuntamiento y en los hospitales de la ciudad. Hay gente que se pasa dos meses en coma en el hospital, ve que no puede andar, que no puede hablar, que no tiene una vida como la tenía antes. Entonces, vienen un poco perdidos todos. Nosotros lo que hacemos ahí en la asociación es que le hacemos una valoración a cada persona, con su familiar y demás, y vemos lo que realmente necesita, porque en los dos primeros años es fundamental la rehabilitación. Sí que es verdad que teniendo unos hábitos saludables se puede prevenir algo, pero todo el mundo está expuesto a que le pueda pasar, porque al final los accidentes de tráfico, tumores cerebrales, el ictus, que son los casos que más número tenemos, le puede pasar a personas de 25 años y personas de 80.